La noche del 20 de diciembre de 1967 debió transcurrir angustiosamente para Christian Nethling Barnard, ya que Louis Vashkansky agonizaba irremisiblemente. La neumonía poco a poco cegaba la existencia de este comerciante a quien apenas 18 días antes se le ve ofrecido la posibilidad de una vida más larga, a salvo de los males cardíacos que lo habían aquejado durante años. Los pensamientos de Barnard oscilaban entre los recuerdos, la impotencia, la fatalidad y la fama. Vino a su mente la infancia prodiga en necesidades, los trabajos para titularse como médico, y la estancia en los Estados Unidos, una época en la que debió de palear nieve, cortar pasto y lavar automóviles para certificarse como cirujano general, lo que le valió para trabajar en el hospital Jorote Skur y en la Universidad de Ciudad del Cabo. Las ideas de Barnard eran lúgubres, pues a pesar de sus esfuerzos, algo había salido mal en la cirugía. Tal vez la dosis de inmunodepresores había sido excesiva y por ello la salud del paciente se había agravado. Ahora tendría que explicar a los familiares de Vashkansky que la esperanza solo había alcanzado para unos miserables días. La cabeza de Barnard estaba ocupada con la suerte de Denise Darbal, la joven de 25 años que había sido atropellada hacía poco más de dos semanas en Ciudad del Cabo y de cuyo pecho extrajeron el corazón que ahora latía débilmente en el cuerpo de Vashkansky. ¿Acaso aquella muerte estaba destinada a ser inútil? Se habría preguntado el médico. La fama fue motivo de reflexión para el cirujano. La portada del Time, las primeras planas de los periódicos y la salida del anonimato lo habían convertido en una celebridad. Pero la muerte del tendero podía convertir el súbito prestigio en un descrédito atroz. Después de todo, no era cosa del diario realizar el primer trasplante de corazón en un ser humano. A la par que el sol entró a la habitación, la vida del moribundo se extinguió como una ola en la playa de St. James. Nunca me he sentido tan solo como la mañana que Vashkansky murió, aceptaría Barnard. Sin embargo, el fracaso devino en éxito, pues un mes después, el galeno practicó un nuevo trasplante, el cual permitió al paciente sobrevivir 19 meses más. Christian Barnard continuó operando 16 años más hasta que sus manos quedaron reducidas a ramas secas como consecuencia de la artritis. La batalla de la vida no siempre la gana el más fuerte o el más rápido. Tarde o temprano, el que gana es el que cree poder hacerlo, declaró el médico cuyo legado marcó un hito en la medicina, la más noble de todas las profesiones. Yo soy Alberto Rocha, esto es Caramelos y Bolitas y por favor no dejes de compartirlo. Gracias.